En primer lugar, quiero comunicarles que al final del pleno, como todos los ingenieros, los vecinos que quieran hacer alguna pregunta a la corporación lo podrán hacer. Saben que tienen tres minutos para poderlo disponer, pueden ser preguntas directamente personales y tendremos media hora de duración y además las respuestas serán también de tres minutos y la segunda. Abierta la sesión. Gracias. 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 No se entiende absolutamente nada. O sea, no sepa a qué venimos porque es que ni se oye ni se entiende. Efectivamente. Perdonad por interrumpir, pero es que no. Perdón, perdón. Gracias por decirlo. Levantaremos la voz. Por favor, pido a todos los componentes de la corporación que levanten la voz para que todas las personas que están en el público puedan escuchar. Gracias. Muchas gracias, señor. Bueno, buenas tardes a todos. Traemos a aprobación unos precios públicos del Centro de Empresas y Tulsa, que está situado en el parque empresarial. Se trata de dar un servicio a aquellos profesionales autónomos o a aquellas empresas que no disponen de personal para poder recoger el correo, la mensajería o llamadas de teléfono. Entendemos que este servicio facilitará a aquellos profesionales o empresas la labor y el trabajo que estén realizando. Las tarifas están sujetas a lo que hay actualmente en el mercado. Yo considero que nosotros debemos adaptarnos a la situación y a los nuevos tiempos que corren. Y este es un servicio que ya se está dando en otros centros de empresas. Por lo tanto, consideramos que es un beneficio para aquellos empresarios que viven en nuestro municipio y también una forma de generar unos mayores ingresos y unos mayores contactos del centro de empresas con el entorno empresarial de nuestro municipio. Las tarifas que se traen a propuesta para aprobar como precios públicos son inferiores a las que se están aplicando en otros centros empresariales de la zona. Por ello, traigo a consideración este pleno. Gracias. Señor Hernández. Sí, buenas tardes a todos los miembros de la corporación y a todos los vecinos que han decidido estar en este pleno. Bueno, sí que es cierto que este punto es un aspecto positivo para los empresarios y para los emprendedores que quieran hacer uso de ello. Por ello, mi voto va a ser el pase positivo en este punto. Pero lo que también es cierto es que quiero destacar, como recalco en todos los plenos, que yo considero que la gestión de este centro podría ser municipal y desarrollarse dentro de lo que es el ayuntamiento. Por otra parte, nos dice la concejal que se trata de adaptarnos a los tiempos. Pero sí que es tarde, como siempre. O sea, estamos tarde. Porque el centro de Día Maratena, por ejemplo, es lo que yo hago. Buenas tardes. Bienvenido a una propuesta mejora que nos equipara más a los municipios de alrededor nuestro, ya que algunos de ellos ya están ofreciendo este servicio. Una propuesta que ofrece nuevos recursos para los emprendedores y fomenta más variedad de actividades empresariales. Además, se adapta a las nuevas necesidades del mercado. Y aunque en mi opinión el estudio económico está un poco solero valorado en referencia a los gastos, en general es una propuesta viable porque cuenta con informes favorables y no supone ningún coste para el ayuntamiento. Lo único criticable es que la iniciativa no venga por parte de la concejería responsable o del equipo de gobierno, que en la situación actual en la que nos encontramos sería interesante y necesario que el equipo de gobierno fomentase iniciativas similares en todos los ámbitos y áreas para curar nuestro municipio. Muchas gracias. 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 Buenas tardes. Gracias. 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 Buenas tardes. Gracias. 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 Buenas tardes. Gracias. 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 En Pozuelo. Por el mismo precio que nosotros ofrecemos, el premio nuestro, ellos ofrecen atención personalizada con el nombre de su empresa en las llamadas recibidas, domicilación, cristal, legal y comercial, utilización de la dirección en papel impreso y tarjetas, recepción y gestión de correspondencia según Tarifa Vicente, aviso inmediato de correo urgente y certificado por email, recepción y transferencia de llamadas con su propio número, recepción de fax, aviso inmediato de sus llamadas y pases urgentes por email, introducción del logo de su empresa en su directorio, opción de avisos inmediatos mediante SMS, opción de utilización de escenas de reuniones con tarifa reducida, opción de buzón de voz para afuera de la hora de medicina con envío de mensaje automático a su correo electrónico, opción número 900 y 4 horas de escenas de reuniones gratis al mes en su escritura de contrato. Desde luego, competitivos no somos ni estamos dentro del mercado. Gracias. 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 Bien, la verdad que nosotros practicamos este expediente desde la posibilidad de ofrecer recursos a disposición tanto de las sociedades empresariales, emprendedores, empresarios que tienen pequeñas empresas que no suelen tener personal y por tanto, pues lo disponer desde el centro impulsa de estos servicios, entendemos que les va a facilitar mucho las cosas. Veo que muchos han invertido tiempo en ver otra serie de tarifas y demás. Aquí partimos de un escenario en el cual pues la empresa concesionaria ha hecho un estudio y bueno, pues habrá que darle tiempo al tiempo, ver la demanda de la nariz, ver si estas tarifas realmente son adecuadas y si propone alguna modificación. Comentaba la portavoz del Grupo Socialista que en Baja la Onda también podían usar aulas de formación, por supuesto, exactamente igual que aquí en Villanueva del Partido, que tienen a su disposición tanto las aulas de formación como las aulas de reuniones en las mismas condiciones que están disfrutando las empresas que están implantadas en el centro impulsa. Me llama la atención cuando algunos de ustedes, desde un punto de vista un tanto crítico, dicen que es una pena que a la concejalía no se les haya ocurrido. Yo también tengo que decirles que todos somos concejales del Ayuntamiento y en la responsabilidad de todos y en cada uno de nosotros, pues también está en traer propuestas y les aseguro que cualquier propuesta que traerán cualquiera de ustedes será bien recibida, bien valorada y bien estudiada por este equipo de gobierno. De concejales, repito, que somos todos y para trabajar por los vecinos nos han elegido todos los habitantes de Villanueva del Partido. Les insisto en que cualquier iniciativa será estudiada con máximo respeto y con máximo cariño. Partimos, como les decía, de un escenario razonable en el cual se han planteado una serie de gastos que se verá, a ver, tampoco está aquí estimada la carga de trabajo, se entiende que son empresas que no tienen carga de personal, que no van a estar recibiendo partidos todos los días, pero bueno, seguro que luego hay también sus diferencias. Estamos hablando de unas tarifas que rondan entre los 55 y los 85 euros mensuales, por lo cual, aunque haya tarifas más económicas, no deja de ser algo puramente, si me permiten decirlo de una manera ya exageradamente gráfica, pues un tanto simbólico. Estamos hablando de una diferencia mensual de unos 20 euros. Estoy de acuerdo con ustedes en que cuanto más económico sea el precio, por supuesto mucho mejor, pero nosotros damos la bienvenida a este proyecto y esperamos que muchos emprendedores, y no solo las estimaciones que se han hecho en el estudio de costes, lo utilicen en los próximos meses. Muchas gracias. Gracias. ¿Hay alguien más que le interesa de la palabra? ¿Estamos a la votación? No, no. Yo quiero puntualizarlo. Señor Fernández. Sí, muchas gracias, si me lo permite. Bueno, puntualizar alguna de las palabras que nos ha dirigido la portavoz de su equipo de gobierno. Yo voy a reiterar apoyo este punto porque creo que es positivo para los empresarios, emprendedores que están ahí instalados, aunque sí que tengo que decirle a la portavoz que poco podemos aportar en un modelo de gestión en el que no coincidimos, y creo que sería más rentable para este ayuntamiento y para los empresarios emprendedores del municipio. Poco hay que aportar en ese sentido. Pero sí que es cierto es que, como hemos dicho y hemos dicho otros compañeros de la oposición, hay otros municipios que ya llevan aplicando esto hace ya unos años con unas tarifas más ajustadas y lo tenemos aquí en cerca. Había franca el casquillo que desde el 2007 pues ya lleva trabajando en esta línea y quizá porque ya no alcanza de la cañada sea un municipio que trabaje un poco por delante de las posibilidades que hay en su municipio. Gracias. Gracias, señora Cipián.